Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Emma Udinola y hoy te he traído un tema muy importante y oportuno. Te vengo a contar cuatro acciones para no enfermarte, o en otras palabras, cuatro acciones para fortalecer tu sistema inmune. Pero antes, ¿alguna vez te has preguntado qué es eso de sistema inmunológico? Déjame contarte. Son aquellas células heroicas que defienden tu organismo de virus, bacterias y otros patógenos que pueden enfermar. Ahora, déjame contarte algo sorprendente. El sistema inmune se encuentra no solamente en partes obvias como en la sangre, sino que también se encuentra presente en nuestra piel, en nuestros intestinos e incluso en el sistema nervioso. Así es, es como tener un ejército de defensores en cada rincón de tu cuerpo. Fascinante, ¿verdad? Pero hasta los superhéroes necesitan un poco de ayuda. Así que aquí van estas cuatro acciones para que seas el mejor aliado de tu sistema inmune. Número 1. Incluye más vitaminas y minerales. Vamos directo al punto 1. ¿Alguna vez has escuchado que las vitaminas y los minerales son como los superpoderes de nuestro sistema inmune? Pues hoy te vengo a contar cuáles son los más importantes. En el mundo de las vitaminas, quiero que prestes atención a las vitaminas A, C, D, E y todas las del grupo B. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar estos aliados nutricionales? Escucha esto, la vitamina A la puedes encontrar en la zanahoria y la batata, entre muchos otros vegetales de color anaranjado y rojo. Esta es como un escudo protector para tus células. La vitamina C, famosa por su presencia en las naranjas, también la puedes encontrar en las guayabas y en los pimentones. Y es como un guerrero antiinflamatorio. La vitamina D la conseguimos con un poco de sol y ejercicio. Esta fortalece tus huesos y mejora tu estado de ánimo. La vitamina E la encuentras en los frutos secos y en los aceites y es como el especialista reparador de daños. Y finalmente, las vitaminas del grupo B. Están presentes en los cereales integrales, las legumbres y las carnes animales. Estas son como estrategas que ayudan a producir y enviar células inmunitarias donde se necesiten. Pero espera, hay más. Vamos a hablar de los minerales. El zinc, el magnesio, el hierro, el selenio y el cobre son como los sargentos y tenientes del sistema inmune. Estos minerales están presentes en los vegetales de hojas verdes, las nueces, las carnes magras y los mariscos. Y trabajan a nivel celular para mantener una defensa sólida. Así que si quieres tener un ejército de defensa bien entrenado, no olvides incluir estos minerales en tu alimentación diaria. Y ahí lo tienes, ya sabes cómo nutrirte para tener un sistema inmune fuerte y saludable. No solo te he dado una lista de super alimentos, sino que también te he mencionado cómo funcionan en tu cuerpo. Así que a comer bien sea dicho. Y ahora, un bocadito. Un metanálisis de 25 ensayos clínicos aleatorios mostró que la suplementación con vitamina D puede ayudar a proteger contra infecciones respiratorias agudas. Así que la próxima vez que tomes un poco de sol, recuerda que estás haciendo mucho más que mejorar tu estado de ánimo. Y aquí estamos, listos para hablar del segundo punto crucial para fortalecer tu sistema inmune. Vamos a hablar de los probióticos y prebióticos. Sí, yo sé que suenan como términos científicos, pero hoy vamos a desglosarlos. Vamos a llamarlos los cuidadores del jardín intestinal. Sí, porque eso es lo que hacen. Se aseguran de que el ambiente en tu intestino esté lo más sano y equilibrado posible. Los probióticos son las bacterias beneficiosas que viven en tu intestino. Imagina que son como las abejas del jardín, polinizando y manteniendo todo en orden. Puedes encontrar estos amigables microorganismos en alimentos como el yogur, el kefir y el chucrut. Los probióticos, por otro lado, son como el fertilizante para estas bacterias. Y se encuentran en alimentos ricos en fibra, como los espárragos, los plátanos y la avena. Al consumir una combinación de ambos, ayudas a tus cuidadores del jardín a realizar una labor excepcional, manteniendo a raya virus y bacterias malos para ti. Ahora bien, ¿y por qué deberías preocuparte por esto? Pues te cuento que el 70% de las células de tu sistema inmunitario reside en tu intestino. Así es, eso significa que una microbiota intestinal sana es esencial para una respuesta inmunitaria eficaz. Entonces, si estás buscando una manera de mejorar tu inmunidad, no puedes ignorar este dúo dinámico de prebióticos y probióticos. Y con esto, tienes una segunda herramienta para fortalecer tu sistema inmunitario. Recuerda que tu intestino es como tu segundo cerebro, así que aliméntalo bien. Y ahora, un bocadito. Un estudio mostró que el consumo de probióticos que se encuentran en alimentos como el yogur y el kefir pueden tener un efecto positivo en tu salud mental. Así que consumiendo estos alimentos, no solo estarías impulsando tu sistema inmunológico, sino también tu bienestar mental. Número 3. Ejercítate con regularidad. Pasemos a la tercera acción clara. Ejercicio. Sí, sí, yo sé que suena a cliché, pero no puedo enfatizar más en lo importante que es mover ese cuerpo. No estamos hablando en convertirte en un atleta olímpico. Tranquilo, simplemente es moverse un poco más. A veces, el simple hecho de levantarte y estirarte es un buen comienzo. ¿Pero por qué es tan importante el ejercicio para nuestro sistema inmune? Pues el hecho de movernos mejora la acción de los glóbulos blancos, esos pequeños soldados que nos ayudan a combatir infecciones en nuestro organismo. Puedes imaginarlos como los defensores de tu castillo interno. Y el ejercicio es su entrenamiento de combate. Cuando te ejercitas, mejoras la circulación de los glóbulos blancos, permitiendo que encuentren y ataquen los inversores más rápidamente. Correr, nadar, incluso una caminata ligera puede hacer maravillas. Pero ojo, como en todo, el equilibrio es clave. Demasiado ejercicio sin un descanso adecuado también puede ser perjudicial. Así que trata de encontrar ese equilibrio. Ya sea yoga por la mañana, una caminata ligera después de la cena o unos minutos de cardio. Lo importante es escuchar tu cuerpo y ser constante. Y ahí lo tienes, la tercera acción para un sistema inmune fortalecido. ¿Quién iba a decir que los glóbulos blancos son tan activos, ah? Así que a movernos. Y ahora, un bocadito. Un estudio mostró que una breve sesión de ejercicio moderado puede tener un efecto antiinflamatorio en el cuerpo, estimulando tu sistema inmune. Número 4. Duerme mejor. Y llegamos al último, pero no menos importante, consejo para fortalecer tu sistema inmune. Duerme mejor. Sí, has oído bien. Dormir. No estamos hablando de 14 horas al día como un gato doméstico. Pero sí de un sueño de calidad que permita a tu cuerpo recuperarse y regenerarse. Dormir bien no es solo para sentirte descansado. También es una herramienta poderosa para tu sistema inmune. ¿Sabías que mientras duermes, tu cuerpo trabaja enérgicamente para reparar células y liberar proteínas que te ayudan a combatir la inflamación y el estrés? El ritmo circadiano es el reloj interno que todos tenemos y juega un papel importantísimo. La caída nocturna de hormonas como el cortisol y la adrenalina favorecen diferentes actividades del sistema inmune. Es como si tu cuerpo tuviera su propio equipo de mantenimiento nocturno. Entonces, si te encuentras navegando en redes sociales a altas horas de la noche o viendo un capítulo más de tu serie de Netflix, piensa en todo lo que estás sacrificando a nivel inmunológico. Intenta dormir entre 7 y 8 horas de sueño de calidad cada noche. Y observa cómo se fortalece tu sistema inmune y cómo mejora tu bienestar general. Y ahora, un bocadito. ¿Te has dado cuenta que te enfermas con mayor facilidad cuando no duermes lo suficiente? Un estudio mostró que aquellas personas que duermen menos de 6 horas por noche tienen 4 veces más posibilidades de resfriarse que aquellas personas que duermen más de 7 horas al día. Y ahí los tienen, 4 consejos vitales para tener un sistema inmune robusto y saludable, listo para enfrentar cualquier desafío. Recuerda que la salud es una inversión, no un gasto. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. Nos vemos en un próximo video.